Así me ha quedado, miren, esto es de guacamole y estas canastitas rellenas de queso, miren, se ven ricas. Ahora sí, vamos a probarnos un hito. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy voy a preparar unas canastitas de plátanos verdes. Miren, por acá tengo los plátanos y pues para decorar nuestras canastitas voy a utilizar el aguacate y los tomatitos. Vamos a empezar pelando los platanitos, los verdecitos que no nos pueden faltar en nuestra finca, miren. Nosotros aquí conmemos mucho plátano, por eso somos muy fuertes para trabajar, miren. El día de hoy vamos a preparar unas canastitas de estos platanitos. Eso, vamos a ir pelando todos los plátanos. Ahora ya tengo pelados los platanitos. Los platanitos vamos a cortar en trocitos pequeños, miren, yo voy a hacer, voy a sacar cuatro trocitos de un plátano. Miren, de este tamaño. Si ven, vamos a hacer esto con todos los platanitos. Ahora sí, amigos, voy a freír los platanitos. Miren, vamos a ponerlo así, a dorarle un poquito y luego ya vamos a darle forma de una canasta. Vamos a moverle para que se haga un poquito suave para poder aplastarle. Para que se cocine por todos los lados. Un poco, no mucho. ¿Se ven? Así vamos a ir haciendo nuestras canastitas. Digo, a ver, van a salir unas canastas blandas. Y llenas de verduras. Y ahora sí, ya están doradas un poco. Vamos a ir sacándoles uno por uno. ¿Se ven? Y vamos a ponerle nuevamente los platanitos que nos sobraron. Miren, aquí freímos rapidito a leña. La comida de ellos es más... Miren. Miren, ya están doraditos estos platanitos también. Ahora sí vamos a sacar. Y vamos a sacar con todo el sartén porque ya no tenemos más que freír. Vamos a ponerle acá en nuestro platito. Miren. Ya se ven ricos estos platanitos, miren. Están amarillitos. Ahora, amigos, voy a empezar dando forma a mis canastitas. Miren, para eso voy a utilizar una fundita para que no se quede pegado en el exprimidor. Miren. De esta manera vamos a... Ay, no. Vamos a ponerle la fundita por afuera y por adentro. Y ahora sí vamos a aplastar, miren. Con muchas fuercitas, pero con delicadeza para que no se rompa nuestro exprimidor también, amigos. Y tarán. Tenemos nuestra primera canastita. Miren. Así nos va quedando la canasta. ¿Sí ven? Vamos a ir poniendo acá para ir haciendo esto con todos los platanitos, amigos. Eso. Y listo nuestra canastita. Miren. Esto se hace rapidito. Miren. Miren. canastitas como me han quedado amigos, miren, tienen sus cogedorcitos y miren para tomarse un vino vamos a empezar friándolas de nuevo miren, vamos a poner la primera eso, se les ha ido un poquito frío, pero no importa, ahí vamos a ponerles y vamos a esperar que se vayan dorándose y también vamos a tener mucho cuidado para para dorarles por todas las partes, por todos los laditos miren, así dándoles la vueltita por un lado y para el otro, así para que se doren muy bien unos canastitas crocantitas miren como va a quedar bueno, ya están listas las canastitas, miren nos quedaron doraditas y ya están cocinaditas también, vamos a ir sacando uno por uno si ven ahora si ya no hay peligro de que se de que se deformen ya están tostaditas miren miren qué ricos vamos a ir friando más así se quiere quemar el aceite da mucho fuego y vamos a ir muy bien vamos a ir la y vamos a ir Ya tengo listas las canastitas Miren, pues así nos podemos Servir, pero por el día De hoy vamos a decorarle Un poquito nuestras canastitas Vamos a Hacer un guacamole Vamos a pelar Vamos a sacar el aguacate Así Nosotros hacemos así rapidito ¿Ven? Luego vamos a picarle tomatito Con limón y sal Qué rico De esta manera Vamos a ir haciendo El guacamole, bueno yo hago así No sé si ustedes me cuentan Cómo lo hacen ustedes ¿Ven? Unas canastitas le vamos a rellenar De guacamole y unas De queso amigas Porque el queso también no puede faltar en nuestras comidas Entonces vamos a rellenar de queso Unas canastitas Ahora sí voy a picar el tomate Picar en cuadritos Así Y vamos a mezclarle con el aguacate Miren Así nos va quedando nuestro guacamole Vamos a ponerle limoncito Eso Pónganle las pepitas Bueno, las semillas Y la sal Listo Listo Nuestro guacamole Esto es rico Hasta con un arrocito También tengo un trocito De quesillo Miren Vamos a aplastar Para rellenar Unas Unas canastitas De queso De quesillito Vamos a aplastar Con nuestras manitas Uy Están regándose Miren El quesillo Pues es Es fresco Miren Ya para estar rapidito Es quesillo fresco Y ahora sí Vamos a rellenar Nuestras canastitas Miren Vamos a poner El guacamole Miren Los vamos a ir Rellenando así Y los de acá Vamos a ir poniendo Queso Miren Quesito ¿Sí ven? Qué rico Miren Así vamos a ir Rellenando Las canastitas ¿Sí ven? Así vamos a ir poniendo A toditos Eso Y bueno Amigos Ya he acabado Rellenando Mis canastitas Y así me ha quedado Miren Esto es de guacamole Las rellenas De guacamole Y estas canastitas Rellenas De queso Miren Se ven ricas Ahora sí Vamos a probarnos Unito A ver ¿Qué tal sabe? No están ricas Ricas De queso Ahora vamos a probar Rellenas De guacamole También No sé si a ustedes Les gusta Algo crocantito Y que sea con limón Es muy rico Ahí me dejan En los comentarios A ustedes Ustedes ¿Qué prefieren? ¿Rellenas de queso O rellenas de guacamole? Pues a mí me gustó Las dos Rellenas De las dos cosas Y esto ha sido Lo que hemos preparado El día de hoy Algo súper rápido Y fácil Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Chau